Hola gente, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quería traerles algunos emuladores que yo uso. A veces no se puede comprar todas las consolas que uno quisiera y poder jugarle a los juegos directamente desde la máquina, ¿no? Pero tenemos esta buena solución que son los emulapobres para todos los que queremos jugar algunos juegos que no podemos adquirir. Así que, bueno, en la descripción van a encontrar los links para descargarlos y también, bueno, en los días que vienen voy a seguir subiendo algunas traducciones y por ahí subo un poco de material mío, así que les pido que le den like y suscríbanse al canal para mantenerse al tanto de los videos que voy subiendo. Gracias y nos vemos pronto. Chau.